...en jugar la selección. Ah, en Chile, hoy se está hablando... Bueno, esto es un efecto que causa poder cambiar. Si se juegan en el Monumental no se habla del tema. En Chile es un tema de debate que la Argentina va a llevar a Chile a la cancha de Boca. Y yo le decía recién, primero que Chile tiene un montón de jugadores que se la bancan. Yo no sé qué opinas vos, yo sí, que para mí se la bancan. Sí, claro, Chile lo mismo. Y encima está Gary Bedell. Medell puede jugar en la selva, no le importa nada. Medell puede jugar en la selva, no le importa nada, Medell. Metió dos goles en un clásico, Medell. Claro, sí, claro. Sí, sí, un clásico que se había suspendido por lluvia y que se jugó...